de la pérdida de su padre, Armando Manzanero, nos dice qué pasará con las regalías que ha logrado cada éxito musical del maestro. ¿Serán repartidas entre sus hijos o quién merece tenerlas? Yo la verdad desconozco cómo va a ser el futuro. Lo que sí sé es que en las épocas de estos años dorados de los 60s habían unas editoras que firmaban el 50% de por vida, entonces hay muchas editoras que tienen estas canciones tan importantes de mi padre, ellos. Y lo otro que recaude su editora, ojalá puedan ayudar a los niños de la calle, ojalá se pueda también distribuir de una manera equitativa a sus musas, porque gracias a ellas hicieron estas canciones tan bonitas. Todos mis hermanos están en un acuerdo de que nos dejó nuestra vida con ganas de amar, de trabajar, a cada uno le pudo dar algo para estar tranquilos. Y este próximo 15 de enero, Día del Compositor, sus amigos y compañeros ya le preparan uno de los homenajes que revivirán la historia musical del productor yucateco. Fue una persona muy sencilla, muy humilde, que eso la gente lo recuerda. Hay fotos que yo no conocía de mi padre de pequeño, me ha gustado mucho ver el amor que le tienen, hay muchas personas que también ya quieren empezar a lucrar por lo suyo. Juan Pablo nos recordó el por qué su padre no soportaba escuchar la palabra homenajes. A mi padre nunca le gustaba justamente la palabra homenaje, ahora ya pues está ad hoc porque decía que si le hacían un homenaje es porque ya lo estaban matando y bueno ya lamentablemente se nos fue, entonces ahora sí le rindimos tributo, homenaje, nosotros nos gusta la palabra celebrarlo porque las personas que están vivas en nuestros corazones siguen vivas y se siguen celebrando. Con información de Carlos Enrique Chávez y que venga la alegría Chabel y Huerta.